Mi nombre es Paola Reina, soy angeloterapeuta certificada por Angélica Ovino desde el año 2012 y en estos últimos 11 años dedicándome a dar terapias, no sabes la cantidad de mamás que me han llegado preocupadas por no saber cómo ayudar a sus hijos para que logren encajar dentro de esta sociedad actual. Y fue así, como me di cuenta que la mayoría de las mamás que pasan por esto no se han dado cuenta que es porque su hijo ha nacido con una misión muy grande de ayudar a la humanidad y es por eso que tiene intereses y comportamientos tan diferentes al resto de los niños. Y mientras que tú no lo ayudes, tu hijo sufrirá cada vez más y más. Así que si contigo ha resonado todo lo anterior porque ya estás cansada de vivir con miedo a ser juzgada por los comportamientos de tu hijo, estás harta de que te estén llamando de la dirección por la última que ha hecho, haz clic en el enlace que aparece debajo de este video y descubre de una vez por todas en un taller online 100% gratuito totalmente en vivo este próximo jueves 15 de junio las tres señales que tu hijo es un niño espiritual que viene a ayudar a la humanidad para que sepas cómo guiarlo y orientarlo y así él pueda ser feliz cumpliendo su misión de vida aquí en la tierra. Nos vemos en el taller y créeme, tu hijo te lo va a agradecer con el tiempo. ¡No falte!